Bien, estamos de vuelta en esta segunda entrega del especial sobre el Super Bowl 50, ya repasando lo que fue la victoria de los Denver Broncos ante los Carolina Panthers y precisamente vamos a ver en pantalla algunos de los cambios que sufrió este equipo después del apabullante derrota que sufrieron ante Seattle en el Super Bowl 48 para que dos años después estén levantando el trofeo Vince Lombardi. John Edway despide a John Fox a pesar de que Fox le consigue cuatro títulos divisionales consecutivos y trae a su mejor amigo y en el que su momento también fue el mariscal de campo suplente Gary Kubiak y con ese cambio vienen el cambio de coordinador defensivo y coordinador ofensivo pero primero el defensivo porque tal vez termina siendo el más importante Jack Del Rio se marcha a entrenar a los Oakland Raiders y Gary Kubiak trae a Wade Phillips. Que lo acompañó durante temporadas anteriores en Houston y tuvieron bastante éxito por lo menos en esa unidad antes de que Kubiak terminara siendo despedido y tomado por los Denver Broncos. También veíamos en pantalla se marcha Adam Gaze quien ahora pasó por Chicago se fue con John Fox y pasó por Chicago ahora es el entrenador en jefe de los Miami Dolphins por Rick Denison ahí tal vez cambie un poco más que todo porque Gary Kubiak también se involucra mucho con la ofensiva. Denison era parte del cuerpo de entrenadores del equipo de los Baltimore Ravens donde Kubiak estuvo como coordinador ofensivo en su momento entonces se conocen también de anteriores trabajos y como usted bien menciona ya hay un tema donde Kubiak se involucra muchísimo más a la hora de hacer la llamada de las jugadas que jugar por aquí que jugar por allá y eso le termina ayudando a la ofensiva que tampoco fue una ofensiva prominente pero que hizo lo suficiente como para coronarse. Así es y finalmente que tal vez lo más importante son las llegadas John Elway entendió que su defensiva era paupérrima y por eso se marcha a la agencia libre y pesca peces muy muy gordos como de Marcus Ware futuro salón de la fama TJ Ward Aqib Talib y para este año en ofensiva un tight end como Owen Daniels para sustituir a Julius Thomas y en el caso de la defensiva a pesar de ya haber firmado a jugadores tan prominentes como ellos utilizan la primera selección del último draft en Shane Ray para terminar de solidificar a ese grupo defensivo. Con el hecho de traer a Marcus Ware a Aqib Talib y a TJ Ward definitivamente cambia completamente la fisonomía del equipo de Denver con lo que era la ofensiva la mejor ofensiva que la liga ha visto en el 2013 ahora ser un equipo básicamente defensivo emulando un poco lo que hizo Seattle en ese año que se coronaron como campeones pero también le trae como usted decía a Owen Daniels no hay que olvidar a Emmanuel Sanders que también vino de la agencia libre y que le ayudó muchísimo tuvo 86 yardas en ese Super Bowl yo le decía a usted y se lo he dicho varias veces lo único que no hizo John Elway con Peyton Manning es llevarle la joyería para darle ese anillo porque hizo absolutamente todo incluyendo esa temporada donde llevó a Vernon Davis que al final no tuvo gran aporte pero que siempre trató de ayudar al equipo para traerle algo en la agencia libre ponerlo en posición ganadora yo creo que es merecedor claro que sí no lo llevó a la joyería pero lo llevó a este equipo Peyton Manning llega a Denver en el 2012 después de aquella temporada con Tewo que fue más que todo mediática porque a nivel deportivo después bueno de momento de momento sí vencieron a Pittsburgh en playoffs pero después fueron vapuleados por New England Peyton Manning llega en 2012 yo sé que a nivel personal usted tiene una espinita ahí con Peyton Manning como muchos pero bueno en este momento por lo menos obtuvo el segundo anillo que tanto se le pedía es un anillo que le va a ayudar especialmente en el futuro cuando se hable de él y de su legado tal vez ahora está muy fresco que realmente probablemente sus cuatro apariciones en el Super pues esta sea la peor que tuvo lanzó una intercepción apenas 141 yardas fue capturado varias veces tuvo un fombo pero no es un día común en la carrera de Peyton Manning porque Peyton Manning siempre había lanzado intercepción en los Super en esa parte sí pero no tuvo no tuvo su pase de todo esto aunque también era acostumbrado el equipo nunca en ofensiva se mostró como una amenaza para Carolina y eso tiene que ver directamente con lo flojo que se vio Manning bajo centro con lo flojo que se ha visto durante toda la temporada hay que decirlo así pero su segundo anillo por el legado a partir de ahora en unos años vamos a ver vamos a hablar de Peyton Manning dos veces campeón del Super Bowl y la gente va a olvidar realmente cuál fue su estadística de ese día era necesario también como veíamos en las imágenes por lo menos también su último pase fue completo a zona de anotación aunque solo valía dos puntos y no es lo mismo pero pues por lo menos esa imagen va a quedar ahí pero sin duda alguna el anillo era necesario para cementar su legado porque ahora no es lo mismo un 2-2 en Super Bowl y sumar dos anillos la misma cantidad que su hermano Eli también que decir uno-tres y nunca haber logrado también vamos a ver más adelante cómo su récord en postemporada cambia así que sí era muy importante la victoria es muy importante usted habla del hecho de 2-2 a pesar de que no jugó bien realmente ninguno de los cuatro tal vez el del 2009 contra los New Orleans Saints vistiendo la casaca de los Indianapolis fue su mejor pero no logra salir campeón lo terminó perdiendo exacto no logra salir campeón esto estuvo bastante mal es cargado en definitiva por su defensa pero él tiene atrás de todo eso un historial de pases de anotación de récords por toda la liga que no se puede obviar son récords en su mayoría de temporada regular pero que lo hacen uno de los mejores mariscales de campo que hemos visto y que lo pone ahí cerca de otros que han ganado muchísimo más el legado él es discutible de aquí hasta donde haya aficionados de la NFL sin duda da para mucha discusión pero el tema está en que los dos anillos yo creo que lo pone directamente dentro de los tres mejores que hemos visto en la historia a eso iba precisamente si no conseguía el anillo considerabas que no entraba en ese top 3 hemos comentado en otras ocasiones que sin duda entraba en top 5 pero más que todo reconocido como el mejor mariscal de campo de la historia en temporada regular a Peyton Manning le costaba mucho y siempre le costó ganar en post temporada pero ya ahora con dos anillos lo colocas en el top 3 y me imagino que detrás de Joe Montana y Tom Brady en definitiva detrás de ellos dos que tienen cuatro anillos y que fueron directamente involucrados en la victoria de sus equipos es que esa es la diferencia con Manning en las dos victorias en esta especial que está muy fresca completamente cargado por su defensa pero en su primer anillo por lo menos sí aportó porque recordemos aquel touchdown con Reggie Wayne pero es lo mismo que te digo de que la gente olvida estadísticas porque el Super Bowl de Manning no fue grandioso tampoco apenas tuvo un pase de anotación fue interceptado en una ocasión y el que realmente hizo la diferencia con Indianapolis en esa ocasión en el 2006 contra Chicago fue el corredor Dominic Rose eventualmente la NFL le termina dando el MVP del juego a Peyton Manning y está bien lo gana tiene su anillo ¿estaba merecido? no está merecido era Dominic Rose no está bien no está bien porque la NFL hace eso de vez en cuando tiene esos detalles y yo creo que fue un detalle porque no sabíamos si Manning iba a regresar o no le había costado muchísimo esa vez fue la primera en que llegó al Super Bowl eventualmente llegaría otras tres ocasiones pero esta como le digo completamente cargada por la defensa ahora donde lo carga con la defensa yo te digo en unos años vamos a olvidar esto y va a ser simplemente dos veces campeón del Super Bowl que lo acompaña todos sus récords si es que en el registro va a quedar como campeón yo sé que que se considera muchas veces y no dudo que en este caso es así que Peyton Manning es un mimado de la NFL bueno en realidad la familia Manning es como si fuese la familia real la realeza de la NFL vamos a ver en pantalla precisamente ahora que Alonso lo mencionaba los récords de Peyton Manning asumiendo pues que ya llegó el momento de retirarse él no lo quiso comprobar se maneja en los medios que más que todo para no robarle esa chispa al título de los Broncos y al protagonismo del equipo pero Manning acabaría su carrera recibiendo cinco trofeos como el jugador más valioso de la temporada la mayor cantidad su máximo seguidor es Brett Favre con tres 539 touchdowns pases de anotación también la mayor cantidad superando a Brian Favre en su momento 71.940 yardas también es un récord personal que maneja como lo veníamos mencionando dos anillos de Super Bowl y la victoria ante los Panthers a pesar de que no tuvo mucho que ver le coloca con un récord ganador en postemporada de 14-13 a ello habría que sumarle que tiene 200 victorias esa victoria ante Carolina fue la número 200 la mayor cantidad pero en ese caso probablemente va a ser superado por Tom Brady porque tiene 194 y a Brady si le quedan por lo menos un par de temporadas más o hasta los 70 como desea él jugar tiene 38 partidos menos también Tom Brady en esa idea de buscar esas 200 victorias pero yo creo que los 5 MVP es muy bueno para él y fueron muy merecidos pero son y también es complicado que lo superen en ese caso de los MVP el MVP y los 539 touchdowns son inalcanzables a mi punto de vista especialmente a pesar de que la liga ahora es una liga completamente pasadora lo de Manning siempre fue muy constante tiene que ver con un tema de calidad y de cantidad de años jugados y no es muy fácil por ejemplo si nos ponemos a ver un jugador como Andrew Locke de los Indianapolis Colts que viene lanzando muchos touchdowns también ya se perdió la mayoría de la temporada por lesión es muy difícil mantenerse sano en esta liga Manning lo hizo siempre estuvo rodeado de relativamente buenas líneas ofensivas y eso lo ayudó mucho por supuesto tiene un talento inigualable y es uno de los jugadores que en definitiva cambió la posición desde que llegó a la liga porque tomó siempre las cosas por sus manos cambiaba jugadas en la línea siempre veía cosas que otros no y él hizo en estos últimos 15 años mejor a la NFL es el quarterback probablemente más inteligente que haya disputado y que haya jugado en la NFL vamos a pasar ya para cerrar con este tema a un detalle que yo sé que usted nos lo tiene muy contento y es que Peyton Manning fue el representante de los Denver Brocos en Disneyland cumpliendo con una tradición en lugar de Von Miller porque generalmente es el jugador más valioso esta es una tradición el MVP del juego al día siguiente visita a Disneyland y participa en este desfile y pues a pesar de que no es un aspecto deportivo y no tiene que ver con sus récords si está de la mano con lo que veníamos hablando de esa preferencia y lo que significa Peyton Manning para la liga es importante que Peyton Manning sea el que esté ahí saludando con Mickey Mouse no sé si sea importante pero la NFL tiene esos detalles lo mencionábamos Von Miller ganó el MVP pero es Manning el que está en Disneyland yo considero que tal vez Von Miller le dijo a Peyton vaya usted sea el referente del equipo sea la imagen de este título y comparta con la gente también recordar el equipo en ese momento estaba yendo para celebrar en Denver ya con el desfile que Peyton Manning después se une pero él es la imagen del equipo lo ha sido durante las últimas tres temporadas pero no es la razón por la que el equipo ganó y yo creo que está bien que Von Miller le haya dado ese detalle a Manning pero si vuelve ¿qué pasa? porque aquí lo estamos tratando como que ya se va si vuelve si vuelve pero no va creo que no tendría la oportunidad de regresar a Disneyland porque si vuelve creo que definitivamente no sería con los Denver Broncos no en definitiva no y tendría que irse hasta cierto punto a construir un nuevo equipo una nueva ofensiva sabemos que Peyton Manning es muy analítico cuando hizo el cambio de Indianapolis a Denver fue muy analista en cuanto al sistema que iba a jugar prefirió quedarse en la AFC porque ya conocía a los rivales etcétera etcétera entonces yo en lo personal no creo que regrese entonces tal vez era su último viaje a Disneyland no es que no pueda pagar un boleto para ir después de esta magnitud siendo la estrella pero por supuesto también para no irnos sin hablar de los Carolina Panthers porque a pesar de la derrota tuvieron una temporada de ensueño terminan 18-2 lastimosamente una de esas dos derrotas es en el Super Bowl en el juego más importante pero tenemos que destacar la evolución tanto de Cam Newton pero principalmente del equipo yo creo que lo que más le va a doler al equipo es la oportunidad perdida por el año que tuvieron muchos de los que hacemos predicciones también no dábamos a este equipo llegando a postemporada es un equipo que era difícil de definir pero su defensa y también el jugador más valioso de la liga Cam Newton los cargó lo hicieron muy bien durante el año fueron la ofensiva número uno de toda la liga y yo creo que fue merecido llegar hasta ahí si es definitivamente decepcionante que no hayan terminado el trabajo porque son apenas el primer equipo de ahora tres que terminaron 15 y uno y no se coronan campeones del Super Bowl ya para ir cerrando ¿qué equipo tiene más posibilidad de regresar y participar en el Super Bowl 51 que se llevará a cabo en Houston? es una pregunta bastante complicada yo me voy a quedar con el equipo de Carolina por la juventud y la experiencia de esa derrota también el hecho de que por perder van a querer buscarlo muchísimo más en los próximos años no es fácil volver no es fácil volver Denver volvemos a lo mismo va a tener que basarse mucho en su defensiva y también vamos a tener que ver el regreso de Peyton Manning o la consecución de Brock Osweiler como su líder vamos a ir a un segundo corte y volvemos ya para cerrar con esta entrega repasando un poco los números que dejaron el Super Bowl 50 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.